En el primer capítulo del libro de Apocalipsis y el versículo 19, encontramos el bosquejo de este libro. El versículo dice, Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser. La división es de tres partes. Las cosas que has visto, es el capítulo 1. Las que son, los capítulos 2 y 3, las que han de ser, comprende desde el capítulo 4 hasta el 22. De esa forma sencilla tenemos el bosquejo general de este libro. Miremos ahora con un poco más de detalle. La primera división es el capítulo 1. El tema es la visión que Juan tuvo de la persona de Cristo. Una visión muy emocionante para el apóstol. Luego la segunda parte viene a ser los mensajes a las siete iglesias de Asia Menor. La tercera parte de la división del libro trata todo, todo, todo lo que será en el futuro. El mensaje sobresaliente de todo este libro está bien claro. Jesús es el rey de reyes y señor de señores y la voluntad de él se hará. Él siempre está en pleno control de todas las actividades del mundo. Él permite que el hombre haga lo que quiere, pero solo hasta cierto punto. Lo que estaremos estudiando en estas próximas lecciones es que llegará el día cuando desde el trono de Dios se escuchará la voz de Dios cuando diga basta. En ese momento el hombre perderá todo su control sobre los eventos de este mundo y el señor Dios mismo comenzará en derramar a su castigo sobre este mundo de pecado. Gracias a Dios la iglesia ya no estará presente porque el rapto ya habrá tomado lugar y la iglesia estará con el señor en ese momento. Esto pues es algo de la estructura de este libro. El libro nos lleva a la misma presencia del trono de Dios y podemos leer lo que Juan escuchó salir de la misma boca de Dios y otros seres celestiales. Entre otras cosas tenemos las tremendas maldiciones que Dios arroja hacia la tierra. Podemos ver que por un lado el libro contiene maldiciones, difamación y blasfemia de parte de los hombres. Podemos ver que por medio de los sellos, trompetas y copas se describe un tiempo terrible de la ira y juicio de Dios. Será un tiempo donde todo hombre sabrá con toda seguridad que hay un Dios y que él es un Dios justo. El hombre de aquel entonces sabrá que ha perdido la esperanza de ganar la salvación y esto le llevará a blasfemar a Dios en forma horrible. Por otro lado tenemos las bendiciones que hay para con los hijos de Dios. A continuación voy a mencionar sólo cuatro de las bienaventuradas encontradas en este libro. Veamos. El capítulo 1 versículo 3 dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ella escritas porque el tiempo está cerca. Hay cuatro puntos de interés. El primer punto tiene que ver con la lectura de esta profecía. El hombre que lee este libro será bendecido. Seguidamente vemos que también esta bendición sigue al hombre que oye. En esos días pocas personas sabían leer. Por lo tanto, Dios sabía que muchos sólo podrían escuchar la lectura de este libro. Ellos también serán bendecidos. En tercer lugar vemos que habla sobre aquellos que guardan las cosas que están escritas en el libro. No es sólo leer o escuchar, es también hacer. Tenemos que hacer lo que sabemos es correcto. El cuarto punto trata sobre el aspecto que el tiempo del fin se acerca. Si esto fue escrito hace casi dos mil años, ¿cuánto más tiene que estar cercano el día del Señor? El capítulo 14 versículo 13 dice, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¡Qué precioso saber que el día que pasamos de esta vida a la vida eterna podremos descansar de nuestra labor! Todo lo que hemos hecho por el Señor nos seguirá al otro lado, a la patria celestial. No sólo habrá un descanso para cada cristiano, sino que el trabajo que él ha hecho en el nombre del Señor seguirá juntamente con él. ¡Qué dicha! Es posible llevar algo con nosotros al otro lado de la muerte. No podemos llevar dinero ni fama, pero sí podemos llevar aquello que hemos hecho en el nombre de nuestro Señor. El capítulo 16 versículo 15 dice, Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí tenemos una nota de arventencia en conjunto con la bendición. Sí, habrá bendición, pero también nos toca velar. Esta es la enseñanza clara del Señor en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25 versículo 13, donde dice, Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las palabras son similares, ¿verdad? En cuanto al sentido de las palabras, dicen la misma cosa. En el día de hoy es tan fácil perder la vista de nuestro Señor y quedar distraídos en algo que nos lleva lejos de sus caminos. No te olvides, si quieres recibir las bendiciones del Señor, tienes que velar siempre. El capítulo 19 versículo 9 dice, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. ¿Te gusta comer? Supongo que sí. En mi país tenemos una fiesta cada año que se llama el Día de Acción de Gracias. Es un día cuando recordamos a nuestros antepasados que recién habían llegado de su tierra natal y que en el primer invierno prácticamente casi mueren de hambre. Después, cuando llegó el invierno una vez más, esta vez ya tenían toda la comida que necesitaban hasta llegar la cosecha en la primavera. Por eso, tuvieron esta fiesta para dar gracias a Dios por haberles ayudado para este invierno. Ya te puedes imaginar, comida por todos lados, pavo al horno, tres o cuatro distintas papas, otras legumbres, pan y por fin una mesa llena de postres de todo tipo, pero siempre con el famoso pie norteamericano tomando el lugar central. ¡Qué banquete! Pero ¿sabes una cosa? Toda esa comida, ese banquete tan abundante, no se compara a ese gran banquete de las bodas del cordero. No podemos imaginar cómo será ese banquete. Todos los millones que han sido salvados durante estos siglos estarán alrededor de esa mesa. Dios mismo estará en la cabeza de la mesa y junto con Él, Jesús, el Hijo de Dios sentado allí como el novio y listo para recibir a la iglesia como su esposa. Realmente será una bendición estar en esa cena.